Madrid, Nuevedic, F, Jesús Vallejo es novedad en la lista de convocados de Zinedine Zidane para medirse al Sevilla con defensa de circunstancias, por las bajas por sanción de Dani Carvajal y Sergio Ramos, más de Rafael Barane por molestias. El técnico francés convoca a todos los jugadores que tiene disponibles y recupera entre ellos a última hora a Jesús Vallejo. El joven central arrastraba una sobrecarga muscular que le impidió jugar el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones ante el Borussia Dortmund. Zidane tendrá que forzar a Vallejo como titular, tras completar con el grupo tan solo medio entrenamiento en la víspera del partido, ya que no puede contar en defensa con los sancionados Dani Carvajal y Sergio Ramos, y Barane sufre molestias musculares que le impiden jugar. También es baja por sanción Casemiro y por molestias en su soleo izquierdo Gareth Valle. La lista de convocados la integran, Keilo Navas, Kiko Casilla, Moa, Achraf, Vallejo, Nacho, Marcelo, Teo, Marcos Llorente, Kroos, Modric, Kovacic, Ceballos, Isco, Marco Asensio, Isco, Lucas Vázquez, Cristiano Ronaldo, Benzema y Borja Mayoral. Efe